Bueno, muchas gracias compañeros, así es en este momento desde el Hospital Escuela y es que como podemos observar un bus, pues rapidito, se ha accidentado en este centro asistencial al menos 10 personas se reportan heridas, estas pues ya han sido ingresadas al centro asistencial para ser atendidas, igual los cuerpos de socorro pues se han apersonado a este lugar para poder atender a las personas que resultaron heridas durante este accidente vial vemos como pues este rapidito primero fue a impactar con una camioneta posteriormente se impactó contra el muro de este hospital, este principal centro hospitalario del país bien, vamos a intentar dialogar con algunas personas para poder conocer un poco más los detalles de este accidente, personas que posiblemente estuvieron aquí, vamos a dialogar con ellos miren, en este momento vemos como hay una persona que está pues en sida de ruedas y va a ser ingresada a este lugar bueno, en este momento van a ingresar al hospital y escuela para poder ser atendidas vamos a dialogar con el portavoz de la policía de tránsito para poder conocer un poco más de detalles escuchamos vi en el lugar y vamos a controlar el tráfico, vamos a tratar de descongestionar lo más pronto posible aunque ya he reiterado el llamado que ustedes hacen pero siempre las recomendaciones para que se eviten este tipo de escenarios así es, a respetar las normas de tránsito, sabemos que este es un accidente como le digo, totalmente evitable eso es respetar las señales, en este caso un aparato lumínico que hacerle cruce en la luz que corresponde no hubiese ocurrido y van a hacerle una pregunta desde el estudio bien, estamos buscando las declaraciones por parte de unos portavoz de la Dirección Nacional de Abilidad y Transporte que está abriendo algunos detalles sobre lo que estaba sucediendo aquí vamos a intentar dialogar también con algunos ciudadanos para que nos puedan brindar un poco más detalles buenos días, estamos en vio para ICN, usted estaba en el momento del accidente, nos podría brindar un poco más de detalles vengo llegando ahorita, no mire bueno, viene llegando, entonces vamos a... usted estaba aquí en el momento del accidente, podría brindarnos detalles también ahorita, veníamos llegando los heridos ya han sido ingresados, algún detalle que nos pueda brindar no, creo que no, hay bastantes heridos pero creo que no hay muy graves bien, muy bien, bien, hemos... bueno, vemos también como ha quedado la unidad algunos de los asientos pues han quedado fuera de su lugar a causa del accidente las ventanas que se han roto pues han quedado también dentro de la unidad mismos que pues posiblemente cayeron sobre los pasajeros de este autobús que como mencioné anteriormente pues estos, muchos de ellos salieron lesionados a causa de este accidente y que, bien, al estar justo frente de un centro asistencial pues ya han sido ingresados a este lugar recordemos que mencionar que esta unidad es de la ruta Cerro Grande Kennedy y pues es la que ha venido justo a impactar en este centro asistencial según informes preliminares esta unidad venía peleando ruta con otra unidad de transporte público por lo que fue a impactar con la camioneta que estábamos observando anteriormente y posterior pues a este muro del centro asistencial del hospital Escuela vamos a intentar como dialogar con algunas personas pues se encuentran en este lugar para que nos puedan brindar un poco más de detalles de lo sucedido en este lugar no estuve yo aquí ahorita en el accidente bueno, algunos ciudadanos pues están aquí como es normal eso llamó un poco la atención entonces han como llegado hasta este lugar para poder conocer qué es lo que está sucediendo y por qué se está llevando el tráfico a esta hora que también cabe mencionar que las personas que nos están viendo y pasan por esta ruta pues tomar vías alternas ya que a causa de este accidente se ha intensificado el tránsito vial en esta zona de la ciudad capital estaremos desde este punto para poder llevarles un poco más de detalles posteriormente pero hasta el momento regreso con ustedes a Estudios Centrales